A los dirigentes que están aquí, que han cumplido con creces, han trabajado y nos han llevado al lugar que en este momento está la lista, que es un lugar privilegiado para estar ya con 72 días de trabajo arduos para llegar al 27 de octubre. Después agradecerle a la lista 30, a Andreina, a toda esa barra fantástica que tiene, que ya hace más de un mes estamos juntando en reuniones para tratar ya a partir de mañana salir a trabajar por toda la ciudad. Quiero agradecer, que no lo he visto todavía, a la lista 22, a Mauricio, a Cristina Korineski, que también es sabia nueva, con un objetivo claro que es trabajar por el Uruguay, indudablemente, pero principalmente por nuestro departamento. A eso estamos abocados, conscientes y felices de poder hacerlo estos 72 días que vamos a dejar el alma en la cancha. Es oportunidad también para agradecer a Johnny Santana, que está ahí atrás siempre, que nos va a acompañar también en esta ardua pero hermosa tarea de conquistar a todos los salteños, para que el 27 nos esté dando su voto para ser uno de los representantes en el Parlamento de nuestro salto querido. Les quiero agradecer a todos, muchísimas gracias y de aquí en más nos van a tener todos los días golpeando cada una de las puertas de todos los hogares. La 60-60 es un gran equipo, un equipo de gente humana, con valores, pero sobre todo con muchas ganas de trabajar hacia adelante, pensando en el futuro de los salteños, es una lista que integra gente del interior, mujeres, trabajadoras, hombres trabajadores, empresarios, gente relacionada con la educación, mucha gente de todo tipo y de todos los lugares que se puedan imaginar a lo largo y ancho de Salto, buscando principalmente conformar una lista con diferentes perfiles que nos den herramientas para proyectar, para lanzar ideas, siempre pensando en la gente y en los salteños. Decirles que confíen en nosotros, que no somos una lista improvisada, que somos una lista que está trabajando firme, siempre debajo de la línea de nuestro candidato a presidente, como él es Talvi, y sobre todo con el apoyo de Germán Coutinho, el senador Germán Coutinho, un gran amigo también, que nos ha dado la posibilidad de salir a la cancha con una lista, siempre agradecida. Y bueno, decirles que esto recién comienza, que sigamos trabajando firme, hacia adelante, positivos, que las chances las tenemos y sobre todo tenemos las ganas de estar ahí en el Parlamento para luchar por todos ustedes y por sus hijos y por sus nietos, firme pensando en el futuro de Salto, que es lo que más queremos y sentimos en el corazón acá.